Entonces, con esta información, Margarita Zavala tenía un nexo financiero con un personaje ligado a García Luna. Por al de 2004, ampliamos la casa y fuimos copropietarios con los vecinos y tenemos este jardín que hemos disfrutado muchísimo. Combatir al lavado de dinero, la corrupción también, así como el enriquecimiento. A dar aviso de operaciones sospechosas en actividades vulnerables. Hoy solamente se dan avisos cuando se superan determinados umbrales. Margarita Zavala habría recibido durante varios años millones de pesos a través de la asociación civil que fundó llamada Libertad y Responsabilidad Democrática. ¿Qué tal, amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. El caso de Genaro García Luna está abriendo prácticamente una caja de Pandora. En ese juicio están hablando de nombres de políticos que lavaban dinero para la organización delincuencial de Sinaloa, pero también están revelando cómo lo hacían. Y el día de hoy vamos a platicar sobre cómo Margarita Zavala lavaba el dinero, no sólo de los de Sinaloa, sino de diversas organizaciones delincuenciales a través de su organización civil, México Libre. Esta que después se convirtiera en partido político. Y vamos a platicar de cómo Margarita Zavala, junto con Genaro García Luna, logró ampliar prácticamente su casa al doble de grande y lograron, junto con Felipe Calderón, construir una fortuna que se encuentra en una isla que está considerada como un paraíso fiscal. Esto lo voy a platicar y vamos a platicar la razón por la cual Felipe Calderón tuvo que oír hecho la fregada a España. De hecho, hay varios caricaturistas que están hablando de este tema. Por ejemplo, este que muestra Seré tu amante bandido, en donde aparece Felipe Calderón ahí. No sé si puedan verlo, pero todo el mundo debería estar hablando de esto porque es una vergüenza que un expresidente de nuestro país esté siendo ventilado. Ventilado con actos de corrupción. Y no solo eso, sino no un expresidente, sino también una funcionaria como Margarita Zavala ya debería de haber renunciado a su fuero para este momento. Ya debería de haber renunciado a la política y ya debería de haberse entregado y entregar también a quienes le ayudaron a lavar dinero para la delincuencia. Pero vamos a arrancar. Entonces, con esta información, Margarita Zavala tenía un nexo financiero con un personaje ligado a García Luna. Esta información fue derivada de contralínea. Fíjense que entre 2017 y 2018, la empresa ADD App Consulting Group realizó pagos por un millón trescientos sesenta y cuatro mil pesos a Ramón Eduardo Pequeño García, quien era uno de los segundos al mando de Genaro García Luna. Él era nada más y nada menos que el ex jefe de inteligencia de la Policía Federal, que está acusado por lavado de dinero. Es esta misma empresa, presuntamente, que le había proporcionado una tarjeta corporativa Amex a Margarita Zavala. Las propiedades y los ingresos de Zavala en el expediente financiero se muestra que Zavala adquirió dos propiedades. La primera de ellas tiene un valor de cuatro millones seiscientos sesenta mil pesos. La segunda propiedad aparece en una operación de compraventa de solo cien mil pesos. La empresa ADD App Consulting Group, dedicada a los servicios de contabilidad y auditoría, realizó en solo tres años, de 2017 a 2020, operaciones de comercialización de tarjetas prepagadas por un monto de setenta millones novecientos sesenta y ocho mil cien pesos. Y solo en febrero de 2019 se reporta un gasto de sesenta y un millones novecientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos, mediante una toca internacional, se lee en la investigación. Entonces ya sabemos cómo le hace Felipe Calderón para financiar sus vuelos prácticamente a cualquier parte del mundo en cualquier época del año y por eso vemos a Felipe Calderón festejando el Mónaco con Checo Pérez y después lo vemos en Dublín en una conferencia del cambio climático y luego lo vemos en Australia y luego lo vemos otra vez en España y luego lo vemos en México y luego lo volvemos a ver en París. Felipe Calderón está dándose una vida de rey. El problema pues es que él pensaba que porque él no tenía el dinero en sus cuentas no iba a ser rastreado. Afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para él se dio a conocer pues que el dinero lo tenían en las islas Caimán con tarjetas prepagadas de Amex. El dinero jamás tocaba las cuentas de Felipe Calderón pero estaba en la palma de su mano e incluso en el celular. Ese dinero le permitió adquirir el terreno contiguo a su propiedad para pues hacer su patio del tamaño del doble. Bien, vamos a escuchar. Por ALDE 2004 ampliamos la casa y fuimos copropietarios con los vecinos y tenemos este jardín que hemos disfrutado muchísimo porque nos gusta comer afuera, nos gusta a mis hijos jugar fútbol, a mí especialmente me gusta el basquetbol. Y te voy a presentar también uno de mis lugares favoritos, bueno, de María también y por supuesto de Felipe. Es la biblioteca. Está llena de libros de derecho, de literatura, de cuentos para niños. Es un gran lugar, a mí me encanta. Gracias por hacer conmigo este recorrido. Hola, soy Margarita Zavala y quiero que entres a mi casa. Bueno, ¿quién nos recibió? Pues para que no quede duda, señoras y señores, que no quede duda que si era Margarita Zavala, yo quería poner su video, quería poner, se escucha su voz de manera muy clara, pero quería que ustedes vieran su cara porque este es el video donde se puede apreciar que en el 2004 Margarita Zavala pudo ampliar al doble su propiedad. Aunque quiero decirles que esta propiedad que nos muestra es una propiedad que no es lujosa. Hay que decirlo, hay que ser honestos. A cualquiera de nosotros nos gustaría tener este tipo de propiedad, pero no es lujosa. Hay que decirlo con toda sinceridad. Sin embargo, sin embargo, no quiere decir que esta sea la única casa que tienen Margarita Zavala y Felipe Calderón. Esta investigación de Contralínea ha revelado que tienen propiedades prácticamente en diversas capitales del mundo. Capitales donde son vecinos, por ejemplo, de Alejandro Gersmanero en París, entre otros lados. Ahora, ella dijo que García Luna no tenía ninguna injerencia en México Libre. Después se dio a conocer que dinero de García Luna, por medio de triangulaciones, llegaba a su asociación civil. Aquí está, no lo digo yo, lo dice EA Noticias, Emanuel Amén Noticias, dice Triángulo de Recursos a través de asociación civil llegaba a Margarita Zavala. Dice, Margarita Zavala habría recibido durante varios años millones de pesos a través de la asociación civil que fundó llamada Libertad y Responsabilidad Democrática. Acuérdense que esta fue la antesala a México Libre que ayudó a Margarita Zavala a tratar de posicionarse como una candidata independiente cuando su único objetivo era convertirse en partido político y recibir recursos públicos. Y esto está catalogado por diversas unidades de inteligencia como un medio de lavado de dinero. Así lo explica el abogado de Breaking Bad, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esa serie, en la que dice, bueno, ¿qué es lavar dinero? Ocurre cuando pones dinero de buena procedencia y lo mezclas con dinero de mala procedencia y sale dinero limpio. Prácticamente es distraer a las autoridades y ya no saben de dónde vino ese dinero malo. Eso es prácticamente lo que estaba haciendo Margarita Zavala tratando de acabar con dos pájaros de un solo tiro. Conseguir financiamiento público y lavar el dinero que le había entregado la Organización Delincuencial de Sinaloa, entre otras. Pero bueno, continuando con lo dicho de la asociación civil, después de que se convirtió en un partido político, no solo Margarita Zavala sino también el Bronco participaron de diversos financiamientos ilegales. Aquí está la información, no me la estoy sacando de la manga. Ustedes pueden seguir el dictamen. También acusaron a Armando Ríos Piter de lo mismo. Ahora, lo más importante es escuchar lo que dijo Santiago Nieto, quien entonces era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que nos habla precisamente de cómo hicieron algunos para lavar dinero por medio de esas asociaciones civiles, que no son ni siquiera civiles y que no son ni asociaciones. Son realmente para ayudar a los últimos beneficiarios de estas organizaciones satélite que giran alrededor de una persona que está políticamente expuesta. Vamos a escuchar. Informó a los diputados que durante los 5.333 niveles son sospechosas en actividades. Combatir al lavado de dinero, la corrupción también, así como el enriquecimiento. Dar aviso de operaciones sospechosas en actividades vulnerables. Hoy solamente se dan avisos cuando se superan determinados umbrales. Creo que debemos dar este enfoque que tiene ya el sistema financiero de las denominadas reportes de operaciones inusuales en el mismo, digamos, nivel a partir de las operaciones sospechosas en actividades vulnerables. También planteó reformas al Código Penal y al Sistema Nacional Anticorrupción y una reestructuración de la propia WIF. Entre otros, se informó a los diputados que durante la presente administración han bloqueado 7 millones de pesos. De 2006 a 2019 se había hecho un bloqueo de 5.333 millones de pesos. Tenemos en la administración del presidente López Obrador 7.000 millones de pesos bloqueados. Y se ha incrementado también durante ese periodo el aumento de carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República relacionado con el robo de hidrocarburos. Pues ahí está Santiago Nieto dándole con todo en su momento. Bueno, este video que estamos viendo es del 2020, pero en su momento Santiago Nieto le dio con todo y fue fundamental para dar a conocer este tipo de triangulaciones de lavado en las que participaba Margarita Zavala, Felipe Calderón e incluso el famoso bronco que, bueno, en este momento no sé, no sé cómo vaya su proceso legal. Sabía que lo estaba enfrentando desde su casa. Le deseo que tenga mucha salud, pero también deseo que, pues, se haga responsable de los delitos que cometió. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate a actúa y por favor pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.